Estoy aquí con Alex Cora. Alex, gracias por compartir un minuto aquí de tu tiempo. Sé que estás bastante ocupado. Bueno, sé que esta temporada ha sido una temporada de muchos retos. A pesar de eso, el equipo ha podido enfrentar esos retos y ha mostrado bastante resiliencia. Especialmente el partido de ayer que empezaron perdiendo 2 a 0, pero fueron pacientes y pudieron remontar. ¿Cuál ha sido el secreto de esa resiliencia que ha mostrado el equipo este año? Primero que la juventud y el grupo atlético que tenemos. Estamos viviendo una época en este deporte que ser atlético te ayuda a ser versátil también. A pesar de las lesiones y algunos juegos malos y eso, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo en utilizar toda la plantilla. Los muchachos se han mantenido concentrados en lo que estamos tratando de lograr, que gana el juego. Y a la misma vez desarrollarlos como pelotero. Y hasta ahora nos ha ido bien. Y psicológicamente, ¿cómo mantienes a todos los peloteros enfocados? Especialmente que han tenido que improvisar un poquito por lesiones, por cambios en el roster, etc. ¿Cómo mantienes a todo el grupo enfocado? Yo creo que cada uno es responsable de sus actos y de lo que tienen que hacer. Algunos de ellos se están estableciendo a este nivel, otros están demostrando que sí son grandes ligas. Y cada uno tiene que hacer su trabajo de venir preparado y hacer lo que tiene que hacer para ayudarnos a ganar el juego. Obviamente como grupo, creo que contamos con todos. Los tres jugadores de posición son parte del juego. Hay organizaciones que no es así. Son los nueve y se acabó. Pero aquí tenemos que utilizar cada uno de ellos para maximizar la plantilla. Y yo creo que ellos han hecho un muy buen trabajo en prepararse y ejecutar sus planes. Esa capacidad de improvisar y usar todos los peloteros que tienes en tu disposición, ¿eso crees tú, Alex, que es una ventaja que tienen quizás los managers latinoamericanos que se educan en un béisbol un poco distinto a lo que se puede ver en Norteamérica o no? No, el dirigente de ellos es americano y es muy bueno lo que hace. Utiliza toda su plantilla y es tremenda estratega. Así que no creo que es porque somos latinos, somos mejores que ellos. Para terminar, Alex, háblanos un poquito de Rafael Devers, que obviamente no pudo seguir en esa racha de honrones, que era realmente algo increíble, pero sigue aportando el equipo. ¿Qué tan importante para este grupo han sido las actuaciones de Rafael Devers desde que regresó de su lesión? No, ha sido tremendo. Ha sido sumamente consistente. Obviamente, dando la bola en el aire y conectando cuadrangulares, pero a la misma vez cogiendo sus pasos por bola. Defensivamente hablando, ha mejorado un montón y de verdad que nos sentimos bien contentos por Rafi y lo que ha hecho para el equipo. Listo, muchas gracias, Alex. Suerte hoy. Gracias a ti. Gracias. Gracias.